Soy Adriana Díaz Manrique, estudiante del doctorado en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi tema de tesis es el docente del SUAYET ante una visión didáctica de las TIC, caso de la licenciatura en ciencias de la comunicación de la UNAM. Pertenezco a la generación 2017. Mi director de tesis es el doctor Ángel Díaz Barriga y mi codirector es el doctor Marcelo Arancibia Herrera de la Universidad Austral de Chile. La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con tres modalidades de estudio. El sistema universidad abierta es uno de ellos. En el año de 1972 se crea bajo el rectorado del doctor Pablo González Casanova, con tres principios fundamentales. Extender la educación universitaria a grandes sectores de la población, mediante grupos de aprendizaje dentro y fuera de los planteles universitarios, con los mismos requisitos y otorgando los mismos grados. En el año 2009, la universidad crea el sistema universidad abierta y educación a distancia, como una modalidad flexible basada en las tecnologías de información y comunicación, siguiendo los principios del SUA. Con 13 años de experiencia como docente en esta modalidad, he podido identificar algunas debilidades, entre ellas que carece de un plan de estudios exprofeso para esta modalidad. Ello aunado a la realización del estado del arte, he podido identificar lo siguiente. No se ha trabajado lo suficiente sobre los cambios que demanda una planeación didáctica sobre qué implica transitar de una clase frontal a un modelo educativo de multimedios. Por ende, mis preguntas de investigación son, ¿cuáles son los recursos didácticos que el docente del SUA y de emplea para propiciar situaciones de aprendizaje? Así como, ¿qué dificultades ha enfrentado para construir una perspectiva didáctica acorde con un sistema de educación a distancia? Entre los objetivos se encuentran conocer la visión didáctica que tienen los docentes en el desarrollo de materiales de aprendizaje, así como identificar las estrategias didácticas que emplean los docentes de este sistema para propiciar situaciones de aprendizaje en ambientes virtuales. La metodología que aplico es de corte cualitativo, empleando las técnicas de grupos extremos. Recurro a Huberman en el ciclo de vida docentes y considero así a los docentes nobles y a los docentes experimentados. Asimismo, considero a los estudiantes de tercer semestre y de séptimo semestre en la licenciatura en ciencias de la comunicación. De esta forma, integro mis grupos extremos. La metodología se encuentra basada en dos fases. La primera es la aplicación de dos cuestionarios dirigidos a docentes y alumnos. Se optó por el cuestionario considerando que se trata de la modalidad a distancia y que se requería contactar primeramente a los sujetos investigados para identificar sus problemáticas. Debo reconocer que aplicar el cuestionario me fue significativo. De esta forma, pude contar con elementos que me permitieran identificar sus problemáticas. De estas respuestas, pude conformar un guión para la aplicación de entrevistas a docentes, quienes me compartieron sus testimonios. De estos testimonios, pude identificar temas en común y temas de confrontación. Entre los temas en común, destaca la concepción que se tiene de la educación a distancia, basada en el aprendizaje autónomo, así como que la plataforma es considerada como un repositorio de materiales. Dentro de las temas de confrontación, identifique, retroalimentación, comunicación y recursos didácticos. Los docentes consideran que la retroalimentación que otorgan a los estudiantes es suficiente para que obtengan el aprendizaje. Los alumnos consideran que es insuficiente. Los docentes consideran que el alumno no está interesado en comunicarse y que sólo desea obtener una calificación aprobatoria. En tanto, los alumnos señalan que el docente no comunica y sólo coloca una calificación final. Para los alumnos, las lecturas son excesivas, mientras que los docentes señalan que la lectura es fundamental para obtener el aprendizaje. Los testimonios de los maestros me permitieron identificar las estrategias didácticas que aplican. Entre ellas se ubican los foros y las preguntas detonadoras, las redes sociales, el trabajo colaborativo y el juego de roles, la metodología uno guardena y el video como un recurso educativo. De estos testimonios pude identificar que no sólo se trata de la implementación de recursos tecnológicos para que funcione la educación a distancia, sino que hay que considerar los rasgos que presentan los estudiantes que se incorporan a esta modalidad. Que se requieren construir planes de estudio es profeso para la modalidad a distancia, que permitan avanzar hacia un currículo centrado en temas y problemas. Asimismo, crear ambientes de aprendizaje, disminuir sensiblemente la cantidad de contenidos de corte conceptual y colocar estos contenidos subyaciendo en un problema. Reforzar a los especialistas en didáctica, además de la inclusión de tecnólogos, considerar a los especialistas en la integración de la disciplina. Esta investigación se ha presentado en el Congreso Internacional de Educación de la UAT, así como en el vigésimo encuentro universitario de la UNAM. Muchas gracias.